Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, wassake y metanos aquí en Fortnite Royal Temporada 4, capítulo número 2 para hacer los desafíos de Wolverine. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos eliminar a Wolverine, así de sencillo amigos, recordemos que Wolverine pues de vez en cuando está empantando pegajoso, pero principalmente está en Alameda Afligida, no hay bots que lo rodeen, está pues prácticamente siempre solo. Y será la opción o la única opción que tenemos para poder desbloquear su skin ya esta semana, lo cual sí es tan poco complicado porque ya de por sí eliminar a Wolverine es poco complicado. Entonces por ejemplo aquí les voy a poner un clip de cómo es que lo pude eliminar, yo les recomiendo tener por lo menos dos o tres fusiles de asalto o subfusiles con los cargadores llenos para poder spamearlo, ahora sí que spamearlo, de hecho aquí le doy un francazo al Wolverine y vino a por mí, o sea me dio miedo, la verdad, me echa a correr como pude, pero vino full a por mí, me terminó alcanzando sí o sí, o sea es básicamente imposible tratar de huir de Wolverine, realmente no podemos huir de él, o sea vean cómo me alcanzó, o sea va rapidísimo, yo esperaba alejarme para que no me detectara, pero no sirvió para nada, entonces lo único que hice fue spamearlo con un fusil, tal cual, fue lo único que me quedó de opción y lo pude eliminar. Entonces ahí fue donde dije, bueno no tengo otra, le metí todo un cargador de fusil sin fallar prácticamente nada y lo pude eliminar. Ahí obtenemos ya lo que es los poderes de Wolverine tranquilamente, sencillamente, no creo que cueste mucho, ¿Cuál va a ser el problema esta semana amigos? Que toda la gente va a querer hacer este desafío para obtener su skin, todo mundo va a ir a la meda afligida, todo mundo lo va a querer eliminar, habrá muchos que lo consiguen, habrá otros que no, porque he visto que mucha gente le cuesta poder eliminarlo, entonces quiero que si llegue a ser en ciertos momentos bastante complicado la verdad, así que espero que tengan suerte, recordemos que hay veces que está hasta pantano pegajoso caminando, entonces si caen en la meda tampoco les asegura poder encontrarlo, entonces hay que tener cuidado con eso, porque la verdad es un personaje que viaja demasiado, que no siempre está en una misma zona, lo cual también hace que eso sea un poquito más complicado, pero con que lo elimines una vez, con eso podrás seguir haciendo los desafíos de Wolverine, así que espero que tengan suerte, como siempre deja tu like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos al siguiente, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.